Muy buenas chicos, ¿Cómo están? Yo soy su amigo Vid y el día de hoy les traigo un par de videitos. El otro día nos invitó el amigo Boris, el streamer, junto con su amigo Lykan, el cual siempre en los comentarios de, más bien en la información de mis videos, ahí aparecen las direcciones tanto de Boris como de Shasko, Lykan no lo tengo por desgracia, pero si lo quieren se los paso. Nos invitó a jugar en línea, lo que es el juego de Fortnite, y decidimos entrar a jugar un ratito con él, y ahí grabamos un videito o dos, espero les guste y lo disfruten, así que vámonos al video, adiós. Boris Carrilea. Ah, puse, nombre del título del stream, jugando Fortnite a la voz de Luismi. Se cagaron, vamos a escuchar Luis Miguel hasta el final del stream. Te juro que pensé, Rogen, que tenías un, un, ¿cómo se llama? Ese de baño en la espalda. ¿Un qué? Un cagadero de baño, güey. ¿Por qué? Un de espalda, güey, como se ve como un... Ya, brinque, brinque enseguida, brinque enseguida. ¿Dónde estamos? ¡Hala! 200 ping. Oye, con todo esto se sube el ping, güey. ¿Por qué? El ping, este ping vas a llorar, de verdad. Yo estoy con 200, 192. 300, papu, ¿300? Ah, un cagadero en la espalda, yo digo por qué, claro, es la mochila de boya. ¿200? 194 tengo yo. No, no jodas, güey, bro. ¿Ya fuiste? ¿GG? ¿Sí? No, esto, mena. ¡Eh! Ya te fui, ya fui, también. Ya lo mataron a él, también. Le mataron al que me mató. ¡Hala! Nada, hombre. Ya, 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 vamos a poner música, vamos a poner música también. Eh, otra, 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 otra. Oye, pero pongo otra canción, Panzerchef, pues. Vamos a dejar. No, pongo una de Ava, pero la SOS, ya te dije. Esta es buena, pero. La puta es que ese es muerto, nada más. La puta que me hagan. La puta que me hagan. ¿No lo maté o no? No, lo derribaron. Otro lo mató. Puta madre, aquí me está disparando. Ah, no jodas. Vamos, Rivas. Usted es el salvador. Rivas sí gana. Es Rivas. Solito se gacha los evangelistas que quedan. No jodas, güey. Hace cuenta que dije, ah, mateo o no? Volteo a ver, güey, bien, traes uno al lado mío, criéndose, uno en el techo viéndome y el otro así de, ah, ok, ya lo mató. Ay, Dios, qué pedo. ¿Volvió? ¿Quién estoy? Ah. Ok. Te escucho, te escucho. Nada, nada, vida. Creo que no soy tan bueno haciendo chistes. No, es normal. No, es normal. Lo mató, lo... No me jodas, güey, ¿en serio? Ahí hay uno, ahí hay uno. Oh! Acabó la canción que pasó, chiste. Acabó la canción que pasó. ¿Qué? Me cortó la canción porque... Ah, que va a poner mi lista de música chistera, ya tengo el techo de la nariz. Ay, qué bruto, me olvido que tengo la cosa de esta aquí. El chat en una ventana aparte. Dale, Logan, Sentry, ¿cómo te va, bro? A ver, vamos a poner entonces... Primero quiero ver que esté bien todo lo del stream de ella. Una vez que esté más cómoda haciendo streams, les paso para que me ayuden a apoyarles, ¿sí? Ya, va. Vamos, vamos ahí. ¡Ey, Rival! Falta tú, falta tú. ¿Qué se supone que recogí? No sé, me dieron una recompensa, pero no sé. Ah, sí, ya. Esperanza. Juan Gabriel, ya. Espera que se pongo Juan Gabriel, porque no frío. ¿Qué? Es la cagada. ¿Cómo no se bota un arma? Eso no... Ah, ya. La cagada, ya. Ya, vámonos acá. ¿A dónde, a dónde? Ya bajo el ping. Ya, vamos ahí. Wow, no hay mucho ping. ¿Cuándo estrenaba la película de Queen? ¿A quién es un Hermes, señor? A mí no. A mí tampoco. ¿Será el mío? ¿Será el mío? Tapas. Ay, mira, te metió el lagazo. Ah, te van a pintarla, vi. El ping quedó ya. Alguien está respirando en el mío. Uy, me mató. Perdón, creo que era yo. Perdón, perdón, perdón. Ya, pero... ¿Ya está mejor? ¿Ya está mejor? Uy, me da sueño. ¿Cuándo se ve el Twitch Prime? ¿Sabes qué del Twitch Prime, bro? Sentry, no estoy seguro de qué me hablas. ¿Cómo tiro esta... Ah, soltar bien. Perfecto. Ya, ya, ya. No vale, ven, tocarte. Ay, no me jodas, que me está pegando. No me asustes, pita, perdón. Ah, no es Boris. Hija de puta. No, sabes que soy un novatón. Me quieres trollear, picho, Boris. Ya sabes, siempre. Si quieres agarrar del Boris de Shastro, ya me di cuenta, cabrón. Cuando derra disparen, no vas a ver quién es. Ok, este pa' este. Este pa' este. Y este pa' este. Ah, interesante. Ya voy agarrándole el... Estaba de cumbia. Fue. Estaba de cumbia. Puchi. Con galletas, pero no es de cumbia. Ya. Puchi, puchi. Vengo con la música. No, ya dije. En mi caneta prevé a la cumbia. Ya, vamos con Maniac. No, es la un... No sé, las cumbias a mí no me dan atención para nada. Y cuando voy a una fiesta y ponen cumbia, me estreso. Pesado. No, es que es como... Todavía te consumas siendo un tipo de música, es difícil. Yo me crié escuchando Eurodance. Eurodance y rock. Y música clásica. Bueno, mi mamá era chiquita, yo le enseñé a tener odio al reggaetón. Tú le pones reggaetón y le duele la cabeza. Es que hacía, cuando era bebé, cuando le ponía reggaetón ponía todo volumen. Y cuando le ponía rock y metal, le ponía un volumen agradable. Entonces, de bebé se acostumbró solamente a escuchar metal. Qué bien, güey. Entonces tú le pones reggaetón y ella le duele la cabeza, se estresa y te apaga. Ah, su madre. Ya no puede, porque psicológicamente su cerebro está programado para eso. Lo leí, es un cabrón. Pobre miñanita. Lo leí en un libro, decidí... Lo leí en un libro, decidí... Lo leí en un libro, decidí... Lo leí en un libro, decidí probar con miñanita, pues. Chicos, aquí hay mini y una M4 azul. Voy, voy. Y si alguien puede stackear benditas, aquí también hay benditas. Sentry, güey, ¿cuándo sale el Twitch Prime? Ah, los nuevos skins... Me imagino que hace semana, capaz. Sí, que hace nuevos skins para Twitch Prime, para Fortnite. Creo que no hace semana, leí por ahí. Ah, a eso se refería. Yo no tenía... Está bueno el nuevo skin, yo se lo quiero. ¿El de Twitch Prime? Sí. Ah, pues yo sí lo voy a tener. O sea, yo no tengo ninguno, ni el Pac-1 ni el Pac-2. Que tampoco. Pero el Pac-1 está buenazo. Sí, está bueno. Oye, sí te contó el... ¿Cuántos pavos dices hoy? 600. Pero en cuatro horas de juego, puta, qué pereza, güey. Por eso yo me quedé sin balas y dejé de jugarlo. Oye, ¿y esos pavitos cómo los consigues, o qué? ¿Les dices gordo, 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 gordo? ¿Vienen solitos, o qué? Oye, con F3 era que en... La próxima... ¿Vamos de esto? Con F3 mostrabas el piso en el... Alguien de aquí, primero. ¿Alguien de aquí ha jugado Minecraft antes? No. ¿Mí o tirado Minecraft? Ya, con F3 es con lo que mostrabas el nivel en el que estabas. O sea, estás en el menos 5, todo eso, sí. Sí. Espérame, le digo eso a la chiquita para que está jugando Minecraft y creo que no sabe exactamente dónde está. Jajaja... ¿Qué? y el teclado y el ratón cuando lo pongo en el el ángel no se lo que a así compatible puede ser y el anterior que estaba matando con la revolver y no movía no movían no escuchar pasarán el nombre no guardo no voy a revisar si descargan el mismo la canción más de la historia para hacer chico oye boris tú saliste en el vídeo del más cuál en el que está de portada alguien salió ya les voy a cobrar por uso de la imagen ahí sale color azulita ah si estoy con mappy con una amiga caminando no no la foto se gasta boris salen varios de streamer aquí hay seis cuatro si alguien quiere llevar este y enemigos no hay enemigos no hay nada ya dispare a ver si aparecen vengan putos vengan putos si putos vengan y ahí está y ahorita pa pa papa donde donde en el portal ves adentro la casa hay un a arkadaşlar Yo quiero esas duales, yo quiero esas duales Dame, dame, dame Mira, esos chinos son los que matan hace rato, o sea, mira Ya, ya, espérate, saca esta canción y la pongo Uy, las duales de la muerte ¿Pero qué? ¿Pero esto qué? Uy, mataron a los chinos, qué buena Mataron a los chinos Sí, ahora, ahora, porque están matando a los chinos con la rata Ah, está, murió el chinos Así no, Vichina ya tiene Fortnite Sí, ahí está puro hack, ¿no? Eh, sigo creando Un poco Estamos en la zona Carajo Sí Oye, dejo el 50 para que me quiera Oigan, y si vamos Buscando donde protegernos Porque precisamente estamos en medio de la zona Digo Sí, no más Yo no más di ¡Carencita! ¡Hola, hola! Igual que Rugal Igual que Rugal, mira, estoy sin mi casquito Ya, ahí estoy Coro natural ¿Dónde están la cagada bolsa acá? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Estos Roja Arriba, si no lo invierto Un poquito Un poquito Un poquito, caíno A derecha ¡Chota, L! ¡Chota! Puta, madre. ¿A qué era? Yo llevo minis. Tengo como... ¿Sé lo que tienes? Minisita igual. Acá en la casita, y mejor se encuentra que se acaba. Sí, que no me tomemos todo. Yo he hecho orejo en la lechita. Lechita, viste. Igual la arruga, él dice. Aquí hay un escudo grande acá abajo. Escudo grande acá abajo. Si consigo una lanzagranada, alguna vaina, me falta un kill con un arma de esas. Coge, coge. Yo tengo justamente un lanzapepos. O sea, que agarres, pues. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vengan, putos. ¿Dónde están? No, estoy... Tengo que ir, chuala para que venga. Oye Boris, atrás te dejé balas para esa. Ahí donde... Te boté el... Para esa. Acá hay una escopeta verde, si alguien quiere. Gracias. No lo conoce. No lo conoce. Aún es la canción que puso... Que puso Blackbird, ¿no? No, puso este... Pancer. Ay, esa canción es la de Himmah. Ahí va. Y la... Ok, ya va. Oye, precisamente estamos viviendo la tormenta, ¿no? No, sí, es 540, creo. Sué. Vale, Boris, sué, 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 sué. ¿Y por qué estamos en modo abierto, tú? ¿Por qué no subimos a una montaña o algo así? Porque somos pros, papá. Eh, lo vieras por ti, yo soy un novatito. No hay nadie, ¿en serio? Ya, ¿dónde? No... Ya fui, ya fui. Puta madre, güey. Estás emocionado. Ahorita llegan todos y nos matan, vamos a ver, güey. Ya, sí, no me lo digas. Allá viene, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Verge, me quedé muy atrás. Pero no sé. Ah, cabrón. Mierda, ¿quién hizo eso? ¿En serio? ¡Ujú, ahí uno! ¿En serio? ¡Ajú, ahí uno! ¡Puntas! ¡Pero ahí uno! Ayúdenme arriba, ayúdenme arriba. ¡Ya! ¡Bien, gracias! ¡Me droga la kill! ¡Casi me mata! ¡Ay, ay! ¡Bien! ¡Buena! Yo no hice nada, pero bueno. ¿Cómo que no? Sí, sí tengo mucho, amigo. Por vale. ¿Qué hago yo? ¡Ay, no me jodó! ¡Ay, qué! ¿En serio caíste en la trampa? No te muevas, no te muevas, pues. Detené. Prométete a la casa a menos que te peguen. Me hicieron daño por caída. No me dispararon. Me hicieron daño por caída. Porque yo los conozco a Rudal. Bueno, carecita. El otro es Roman. Estaba jugando con nosotros ayer también con Laika. Y... De ahí... El otro es un amigo de acá de Perú. Y otro es un amigo de México. Que está medio chiflado, pero es buena gente. Vale el fusil. ¿Tienen vale el fusil? ¿Tienen vale el fusil? ¿Tienen vale el fusil? Eh... No, del fusil, déjalo. ¿Nos dispararon? ¿Nos dispararon o qué? Sí, 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 sí. ¿De dónde? Presenta. Vale el fusil no tengo nada. ¿Es de dónde? Uh, ahí. Menos uno. Menos dos. Menos dos. Menos dos. Allá. Se me baja dos, se me baja dos. Norte. Norte, norte, norte. El norte es el centro. Uyy... ¡Ata están bien! Atrás este está bien! Dos una bala. Yo voy adelante. Lo de los... Nao... Ya, arriba los motores. No, hay más acá. 75 U tanme la... Ya le vi al otro. En que parte da la montaña. Ahí está, exactamente en ese O Están peleando contra otros Cagada Ya vamos acá, nos fijémonos acá que igual tienen que mentir Cuidado, es una granada arriba, es cuidado Uy, bendita El tipo salió, salió, salió Ah, es una cagada Acá hay uno al lado mío Arriba de mí Ah, hay una trampa ahí, no Hay una trampa ahí, qué lor Hay una trampa No, no puedo morir No me salva, pero estoy yendo Y Rogan, ¿dónde está? Arriba tuyo, Rogan, arriba tuyo Se fue, se fue, se fue, se fue con tu lado Se fue con tu lado Está en 210, 210 Aja, se mamó Se la tiró y lo que la mandó Estamos en una escoba Vamos, Ruga, salva el morir No es Ruga, es Ruga Y si lo rompes a martillazos no es fácil, Rogan No, no, no es Ruga No No, no, no No me jodan I think I'm going to bed No, no, no No, no 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 ¿Dónde está el otro? No lo veo. Les quedan 10 chicos. Yo les pido por razón. Si alguien sabe dónde están. Ya necesitas vida. O sea que son 7 que les quedan. Están en el loot, el 189. Ya necesitas vida. No hay vida weón. Ahí empieza a hacerle casita Rogan. No sé lo que ha hecho ya. Que me ha salido muy bien. Ahí donde ibas Rogan. 189. Ahí, ahí, ahí. Y encontré benditas. Saltó, saltó, saltó. Saltó, saltó. Saltó, saltó. Quedó arriba. No, tranquilo. Estabas cubriendo. Mientras no me ha muerto, normal. Muy pegada, papi. Acerte bastante, la verdad. Vamos, entremos a borde, entremos a borde, que estamos lejos de borde. Quedan 6. Si pueden ganar, quedan 6. No tengo sniper ahora, así que... Depende de ustedes. Hala, mierda. No, socón. Roba, roba, roba. ¿Qué? Bien. Minis aquí, minis aquí. Minis aquí. Minis aquí. A ver. ¿Dónde, dónde, dónde? Espérate, pere. No, todo más, todo más. No, todo. Pega más, pega más, pega más, pega más. Ahí va. Bien. ¿De dónde, dónde? De aquí arriba. Nada más. Cuidado. Ya lo vi. Quedan 2 equipos. Quedan 2 equipos. 2 o 3. Ha venido de sniper, padre. Este, rogan, están casi en el límite. Va. Avance. No, 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 fortalece. Es muy lejos todavía, rogan. No, no llegué. No, es borde el que no se queda rogan. ¡Mueve esto! 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 Eso te iba a decir. Procúbranse, rogan. Boris, Boris, no salgas tan... Ya nada más quedó un team, wey. Quedó un team. ¡Conseguimos un tiki! ¡Mátamelo, conseguimos un tiki! Bien. Allá viene el team. Está arriba en la montaña. En el SE-150. La partida está piquísima. En el SE-150 están los otros. Camina, Boris, que te quedas en el... Casi en el link. Tranquilo. Ayúdenle, rogan, que le dan durísimo. Toca más por ti, que están haciendo... No, no, no. No, aquí arriba hay uno. Aquí arriba hay uno. Verga. Se echaron a rogan. ¡Ah! Me bajó. Fuck. Y Boris fue para entregarse. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Nada más. No, ya nada más que a él. Mamás SAC me pagano. Pucha. Prua, fu... Prua, fu... Ya no, porque está difícil. Ay, qué pendeja. Está muy atrás. Sí, 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 ahí me dolió también. No lo hago inteligente, man. Rayos. Joder, mi respeto a 11 routes, cómo avanzan? Eh... Especiencia, puto. A todos los viejos. ¿Sabes? Aguas. A la madre. ¿De qué? Hay que diga, este, Rivas, como, 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 ah, ya valió Rivas, ah, no, fue el que puso la trampa, Rivas, puta madre, lo bajaron, no, no, Rivas, la tormenta, no, oye, el equipo completo era, el equipo completo no quedó, no, GG, quedamos segundos, no, estuvo bien, pero la parte estuvo buena, estuvo super épica, si, la parte estuvo muy buena, estuvo bien, ni siquiera me acuerdo con cuantos kills me fui, que huevada, primero que nada, muchas gracias por ver el video, si te ha gustado, deja un like, un dislike, si quieres comentar algo, pues déjame un comentario, si, una suscripción también nos ayuda, y no te olvides de checar si te ha gustado, me quieres apoyar de alguna manera momentáneamente, sin soltar algo de dinero, checa mi cuenta de WTFast, en los links de la descripción, y no te olvides de que te ha gustado,